Bienvenidos a La Mermelada, el noticiero Clase de Untar, y con usted su presentadora favorita, Bruticia Malhecha. Hoy nos acompaña el senador de la República, el doctor Jorge Robledo. ¿Cómo estás? Bien, Bruticia, muy bien y muy contento de estar aquí en Villavicencio, por supuesto que sí. Bueno, empecemos por lo primero. Ayer estuviste en un debate, algo así yo escuché sobre Odebrecht, ¿me parece? Sí, Odebrecht y el doctor Duque, el doctor Sarmiento Angulo y el doctor Santos, a los que los cogía todos junticos, con las manos en la masa. Ay, pero, ¿por qué tú eres así? ¿Por qué tienes que molestar a esa gente? ¿Por qué no los dejas trabajar? El problema es que trabajan más bien poco, hacen otras cosas distintas a las que deberían hacer y hacen cosas contra el país, ¿no? Por supuesto que uno no puede estar de acuerdo. Ah, bueno, y también tuve que ver con Marta Lucia Ramírez, la nueva, pues la vicepresidenta de la República, el doctor Duque. Lo que pasa es que como no hacen Bruticia las cosas como las debieran hacer, pues a uno le toca hacer el control político. Pero mi vicepresidenta es súper eficiente en su cargo, ¿no te parece? Eso dice el doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo, con el que ella ha trabajado mucho tiempo. El problema que tenemos con la vicepresidenta, ¿cuál es? Que es que ella tiene por ley que declararse impedida en los negocios de Sarmiento Angulo porque ella ha sido muy cercana. Y la ley prohíbe que los servidores públicos atendamos cosas de gente que sea o familiar nuestra o amigos cercanos. A mí algo que no me gustó fue que tú regañaste a mi vicepresident. ¿Por qué lo hiciste? Pues porque lamentablemente el doctor Uribe pues se puso en actitud como de sabotear el debate. Entonces yo le pedí que respetara pues el debate y al final le dije que por favor se sentara porque estaba interrumpiendo la transmisión. Bueno, yo creo que deberíamos como ya aterrizar las cosas aquí en el llano ya que estás aquí en el meta. Primero te voy a preguntar, ¿cuáles fueron los errores del puente Chirajara? Porque yo escuché que tú estuviste hablando de eso hace mucho tiempo. Yo hice un debate sobre eso y yo soy arquitecto, o sea que algo entiendo de estos asuntos y esto parece mentira, pero es verdad. Los hierros deberían ir en esta dirección, los hierros de una viga que era muy importante, que fue la que falló. Los hierros deberían ir en esta dirección para evitar que se deformara la estructura y los pusieron en esta dirección. O sea, ese es el error más garrafal que uno pueda imaginarse. Y eso lo hace una firma de Luis Carlos Sarmiento. Entonces yo digo, ¿qué grado de seriedad con el que actúan ahora? Esto costó ser nueve muertos, una cosa dramática y unas pérdidas inmensas. Fue un error garrafal que debería cargarles a ellos todas las sanciones, porque en ingeniería no se pueden cometer errores de ese cambio. ¿Y qué me puedes contar acerca de la vía del llano? Por ahí escuché que tú también hablabas que había muchas condiciones con respecto a Luis Carlos Sarmiento Angulo. Y para mí ese es mejor hombre aquí en Colombia con la economía. Es que ese es un negocio, ese es un negocio que tiene él bajo su control hace ya como 30 años. ¿No, Eudoro? ¿Cuántos años hace? Como 30 años. ¿Cuántos? 25. Y además se lo prolongaron como hasta el 2050. Y resulta que él ha venido manejando eso muy mal. Yo no me opongo a que se hagan negocios, Ruticia. Yo no me opongo a eso. Yo me opongo a que se hagan malos negocios. ¿Cuáles son los malos negocios? En los que le va bien a alguien, pero le va mal al país. Eso es un asunto que hay que corregir. Entonces el lío que tenemos en la vía del llano es que bueno, ahí están las tragedias. Hoy estamos en Villavicencio. ¿Cuántos días lleva cerrada esa vía? ¿Cuánta gente en el llano se ha quebrado, se ha empobrecido? Pero además estoy diciendo una cosa, ya debería estarse diseñando una vía alterna. Estoy insistiendo en eso. Porque esta vía principal seguramente va a seguir fallando por una u otra razón. Entonces debería haber una buena vía alterna a Bogotá que redujera en algo las pérdidas para los llanos. ¿Y no te parece que hay bastantes vías alternas? Sí, esa sería de pronto una manera de verlo, pero el problema es que no la hay. Donde la debería ver que es en el caso que le sirva a la gente de los llanos. Ay, no, en eso, la verdad yo no conozco una ingeniería, pues solamente sé chismes periodísticos porque eso me dedica. ¿Qué me podrías decir acerca de los que se retiran ahoritica del proceso de paz y la nueva Marquetalia? Pues a ver, un par de cosas. La primera es el rechazo total a la decisión de Márquez y de otros pocos de retirarse del proceso de paz y alzarse nuevamente en armas contra el Estado. Eso, pues, no se puede aceptar de ninguna manera. En primer término, porque violan los acuerdos. Ellos hicieron unos pactos y la palabra hay que cumplirla, ¿sí? Y la están violando. Y lo segundo, porque es que regresar a esa violencia es volver a cometer el mismo error que se cometió hace medio siglo cuando se alzaron en armas con el cuento de que así se iban a arreglar los problemas. Y cinco décadas después está claro que esa violencia no arregló nada y lo empeoró todo. Esta es una frase del padre Francisco Berrún. No arregló nada y lo empeoró todo. Pero la otra cosa que hay que señalar también es que esto que sucede, esta mala noticia, no se debe utilizar como un pretexto para sabotear el proceso de paz. Porque lo cierto es que aquí la casi totalidad de quienes se comprometieron con el proceso están cumpliendo. Y hay que respetarles los acuerdos y tienen que dejar de asesinarlos. Eso no tiene sentido. Entonces, fíjense que son las dos cosas para que se entienda bien. Lo primero, no a la decisión de Márquez de volver a la lucha armada y de los otros que están con él. Y no a que se manipulen las cosas para hacerle daño al proceso de paz y hacer politiquería de la mala. No le sirve a Colombia que se haga politiquería, pues política de la mala, politiquería como la que ve uno con tanta frecuencia. Yo creo que le da mucho trabajo a gente para que vaya al campo a echar bala, ¿no crees? Pues sí, pero sería mejor que trabajara en otras cosas, ¿no? No le parece, yo creo que sí. Porque lo cierto es que si algo hay que hacer en Colombia es civilizar las controversias y el debate político. Las controversias son inevitables. El debate político es inevitable, inclusive el debate vehemente. Pero cuando se pasa la raya de la muerte, de la violencia, como una manera de tramitar diferencias, es una equivocación garrafal que al final tampoco le sirve a nadie. ¿Tú no crees que las personas que se meten con My Peace President como que alguna presencia divina? Porque siempre se ha dicho que es él el sagrado corazón prácticamente aquí de Colombia. Y no crees que la gente que se mete con él salen extraditados, desaparecidos, cadenales cerrados. Y a veces algunos se suicidan solitos, ¿no crees? Sí, sin duda ha habido en el entorno de este personaje una serie de sucesos con los que nadie puede estar de acuerdo y que son lamentables si le hacen a nadie a Colombia. Pero también voy a decir una cosa que es verdad. Ahí también hay mucha gente que está, como en otros sectores equivocados, y está es porque no entienden, porque están confundidos. Entonces lo que tenemos que hacer con ellos no es maltratarlos, sino persuadirlos. La política debe ser el arte de convencer, de persuadir. Entonces yo, por ejemplo, rechazo a una maniobra que nos están haciendo a todos en Colombia, y es que quieren partir a Colombia en dosis y cargarla de miedo y de odio. Que la mitad de los colombianos dicen son narcotraficantes y guerrilleros. Y la otra mitad son narcotraficantes y paramilitares. Eso es mentira, eso no es cierto. Dice, eso no corresponde con la realidad. Ese es un truco para mantener a la gente envenenada, rabiosa, asustada, porque es la gente más fácil de manipular. Entonces no, hagamos el debate político con tranquilidad. Y yo no renuncio a que la gente que hoy está confundida entienda y tome las decisiones políticas sensatas que nos permitan cambiar a Colombia. No sé, yo me guío mucho en las redes sociales porque se dice ahí que donde light suena, noticias lleva. ¿No crees? Pues esa es una manera de plantear las cosas. El problema es que esos light que llaman a veces se consiguen con métodos que son inaceptables. Pues porque son formas de manipulación, ¿no? La cosa escandalosa, una cosa u otra. Yo creo, yo no creo, digamos que eso sea una buena cosa. Eso sucede, pero sería mejor que no sucediera. Bueno, ¿y por qué un senador como tú apoya al mamerto aquí de Felipe Harman? Yo tengo a Felipe Harman desde hace años. Y entonces puedo dar testimonio de sus actuaciones. Ustedes aquí en Los Llanos incluso lo conocen mejor que yo. Por ejemplo, uno le puede negar a Felipe Harman, así se esté en desacuerdo, alguien que esté en desacuerdo. Es una persona estudiosa, conocedora de los problemas de la ciudad y la región. No se le puede negar que ha hecho una concejalía sobresaliente. Y la ha hecho sobresaliente porque él tiene una característica que yo tengo y que mis amigos tienen en toda Colombia. Nosotros no tenemos la política como un negocio. O sea, nosotros no hacemos política para enriquecernos, para ganar plata. Nosotros hacemos política como una vocación de servicio. Y esa ya es una característica importantísima en Harman. Entonces, estoy segurísimo de que Harman será el mejor alcalde para esta ciudad. Porque es una persona que va a defender los intereses de los trabajadores y la gente sencilla, pero también de las clases medias y del propio empresariado que contribuye con el progreso de la ciudad. O sea, que no hay mejor candidato que Harman. Los otros, en general, son los candidatos de los que llamamos los mismos con las mismas. Que sí, son muy buenos para ganar elecciones, pero no arreglan los problemas de la ciudad ni del país. Yo juraba que la política era para hacer negocio. Es más, yo estuve postulado a la gobernación aquí en el departamento de Olmeta. Desafortunadamente perdí, pero miraba la política como una forma de hacer negocio. Sí, esa es una cosa que es muy común. Espero que renuncie a eso. Espero que renuncie a esa idea, porque esa es una idea que le hace mucho daño al país. Yo tengo muchas amiguisas aquí, como mi Marce, también tengo aquí a mi Carmelito. Y ellos me inyectan a veces, o sea, tratan de inyectarme para que haga política, aunque no me sale. Yo creería que es bueno seguir con las mismas formas de política aquí en el Meta, ¿no crees? Porque mira, ahí está el desastre y el fracaso de la gente. No, hay que cambiar las cosas, cambiarlas de una manera democrática, persuadiendo, convenciendo. Pero hay que cambiarlas. El país va así, el Meta va así, Villavicencio va así. O hay cambios o vamos a terminar en un estrellón que le va a hacer muchísimo daño a mucha gente. A mí, por lo menos, no me gustó, fue que no dejaron hacer el negocio del alumbrado público aquí en Villavicencio. Me parece fatal que Felipe se haya metido ahí a interferir ahí con el alcalde. Pero fatal para los que estaban montando el negocio, ¿no? Eso era un negocio, yo estuve pendiente de eso. Yo actué en eso, pues porque es parte de mi deber, de ver a compañía Felipe Harman y a David Mora, a los que estuvieron en esa lucha. Y eso, pues sí, le servía a unos cuantos. Un personaje al que le iban a dar eso se iba a acabar de enchapar en oro, que ya es bien rico. Pero a la ciudad eso no le servía. Entonces, así no debe ser la política. La política debe ser, repito, una vocación de servicio, de servicio. Cuando la política no es así, siempre termina en la corrupción, haciéndole daño a las personas, a las cosas. Y eso no es lo que necesitamos. Bueno, yo soy una uribista así, metida de sangre. ¿Cómo podrías comenzar la mente? Pues yo creo que los hechos demuestran que esas ideas no funcionan. Ellos están mandando con esas ideas, en lo fundamental, desde 1990. 1990, antes de que apareciera el propio Álvaro Uribe en la palestra. Porque ellos son los mismos con las mismas. Todo eso que están haciendo en Colombia es lo que llaman el libre comercio, los TLCs, etc. Miren en los llanos lo que le está pasando a la producción agropecuaria. Hoy, hoy, mientras estamos aquí en esta entrevista bruticia, el arroz se está hundiendo y lo van a acabar. La leche se está hundiendo y la van a acabar. Sí, acabaron con el sorgo, con la soya, con el algodón, etc., etc., para poner los ejemplos de la ruralidad. Entonces, seguirlos a ellos es seguir para las cosas como no son. Son ellos los de la ley cien de salud y de pensiones, que tampoco funciona. Son ellos los de las privatizaciones, y eso tampoco funciona. En sus gobiernos, la corrupción ha aumentado en proporciones inmensas, porque no hay una política de enfrentarla y de perseguirla. O sea, que seguir con ellos, bueno, el que quiera hacerlo, puede hacerlo. Yo no lo voy a maltratar por eso, pero definitivamente por ahí el país no resuelve sus problemas. Mire el desempleo, mire la pobreza, pues ahí están los hechos. Bueno, yo creo que no te quito más tiempo, y más bien te dejo hacer lo que sigues haciendo aquí en el Meta. Damos por finalizada la entrevista, agradecemos mucho a la gente que nos está viendo en este momento, y también al senador Robledo por habernos acompañado, a pesar de que es del polo de izquierda. Sí, pero eso es una virtud, digamos. Chaito. Dicen, no se dejen que arrestarle a la gente, porque entonces, ¿esto qué es lo que hace? Le ponen a uno una marca, ¿cuál es el truco? Entonces, la marca X, X, la que sea, ¿cierto? Y después a la marca le pegan todos los defectos que le quieran pegar, ¿sí? Entonces... Así funciona, ¿no? La pegan a uno, ¿cierto? Como si fuera un guerrero al robo. Pero no tenemos nada que avergonzarnos. Yo no he hecho nada que me avergüence la vida. Mis amigos aquí no han hecho nada que nos avergüence. Puede que con el nombre de esa marca se hayan tomado decisiones muy equivocadas en Colombia, pero digamos que a mí no se me pegan porque nosotros nunca hemos estado en esas decisiones equivocadas y siempre hemos estado porque el llano y el país crezca su agro, crezca su industria, haya más empleo, desarrollo de la ciencia, una democracia que funcione de verdad, de manera democrática, cero corrupción. O sea que lo que hemos hecho es servir, con la vocación de servicio que tenemos, servir como debe ser. Bueno, ahora sí nos despedimos. Gracias, agradecemos a todos los que nos están viendo y también agradecemos a Jorge Robledo por habernos acompañado en la entrevista. No vuelvo a decir nada sobre el logo que tienes ahí en la camisa.